Nuevamente regresando al set Amigas, ay no hombre no Este 2023 Nos está haciendo la gatada Bien horrible A la que si le hicieron la gatada Es a la Lison Man Es que fue sin querer queriendo La fundadora de la S23 Que le hicieron el truco tru Y el propio sobrino, figurate Pero ni de la familia te confías Porque el propio sobrino que actualmente Es el CEO de SM Entertainment Con otro CEO Le jugaron chueco Y vendieron acciones y bonos Los convirtieron y venderle Un 9% de estas acciones A la Kakao Entertainment Tu tía la Kakao Entertainment Se convierte en la segunda accionista Mayoritaria de la SM Entertainment Por lo tanto Pues ya hay pique con el Lison Man El Lison Man ni estaba en Corea Andaba de viaje Pero luego En cuanto se enteró Que se regresa a Corea Y a través de un comunicado El dijo que está tomando acciones legales En contra de la propia SM Entertainment No hombre Pues a que estamos jugando Ahora resulta que los pájaros Le tiran a las escopetas Que bueno En la práctica Pues Lison Man Así que digas Mucha injerencia tiene actualmente En SM Entertainment Ya no Porque acuérdate que hace varios años atrás Renunció al puesto de CEO Luego renunció a la junta directiva Y quedó únicamente como productor Pero con un contrato A través de otra empresa Con SM Entertainment Contrato en el cual Se aseguraba la posición De Lison Man Como el único productor musical Como que Light Planning Que es la empresa Encargada de la producción De las canciones De la producción musical De SM Entertainment Tenía un contrato Que había sido válido Hasta el 31 de diciembre Del año pasado De 2022 Y en ese contrato Se especificaba Que Light Planning Podía ser la única productora De SM Entertainment Cosa que ya se ha venido hablando A lo largo de Mucho tiempo De las grandes cantidades De dinero Que se embolsaba La Lison Man A través de esta Empresa Y que Aunque ya no tenía Participación En la junta directiva De SM Entertainment Es decir Él no tomaba decisiones Pero era Uno de los accionistas Mayoritarios Bueno Había ahí un chilaque Hermana Que nosotros Que no somos gente De negocios Que a duras penas Terminamos La prepa abierta No entendemos Porque cuando En nuestra perra vida Vamos a tener Una empresa De ese tamaño No hombre Si Si la copa El tío me anda persiguiendo De lo endeudada Que ando Ahora imagínate yo Dueña de SM Entertainment Para que yo entienda El pedo que hay ahí No pero mira Te estoy tratando De explicar De manera muy Muy sintetizada Este pedo El principal pedo Entre Lison Man SM Entertainment Y ahora High Corporation Y la Cacao Viene a raíz De la finalización Del contrato Que tenía Light Planning Porque a la junta De accionistas De la SM Pues como que no le gustó Andarle pagando Las grandes millonadas A la Lison Man Y pues ellos se quedaban Con una bicoca Con un cachito Con una cosita de nada Desde hace un año Se viene hablando Acerca de la venta De las acciones De Lison Man A otra A otra subsidiaria A otra empresa Ya ves que andaba por ahí La Hype La Naver La Cacao Eran las principales Interesadas Hasta la CYM Andaba ahí Dentro De los que andaban pujando Yuki que quieres Es que aquí tengo Amarrados a los niños No a los niños No perate A los cachorros Súbete a la otra cama Mi amor Pero no haga ruido Te estoy grabando Como no se decidía La Lison Man Porque hasta esta semana Había sido El principal Como se dice El accionista principal Porque tenía Más del 18% De las acciones De la agencia Entonces El actual CEO Que es su sobrino Le jugó chueco Porque esta semana Se anunció Que SM Entertainment Le había vendido Un 9% De estas acciones A Cacao Entertainment Lo cual Según las palabras De la propia Lison Man Es fraude Eso sea No se puede No hay manera De que eso suceda Y entonces Cuando se enteran A Lison Man De que ahora Hay una segunda Accionista Mayoritaria Eso no es legal Y yo la voy a demandar Y ahora Hay una demanda En contra De la SM Entertainment En contra De su propia agencia Es como si Tú te pararas En el espejo Y te pelearas Contigo misma Por haberte Tú misma Jugado chueco Ay esperate Seguirá grabando O estoy hablando Como estúpida Ah no Si sigue grabando Ay no Porque dije Donde ya se Porque esta Ah esperate Paréntesis Porque ya Andaba yo En la montaña Miren Paréntesis Serio La neta Es que En la familia No le estamos pasando Nada bien Ha habido una serie De complicaciones Y de problemas Y de situaciones Que hemos tenido Que enfrentar Y yo estaba En la montaña Bien Si no me siguen En mi canal De vlogs En la montaña Síganme Están bien buenos Yo andaba por allá Cuando nos avisaron Hermana De una audición Que yo me vine Me traje la cámara La esa que tiene La pantallita Tuku Pero no me traje El cargador Traigo la pila Traigo la memoria El cargador No me traje Viene descargada No hombre Te digo que más bruta No puede estar yo La Liz on Man Ahorita anda bien emperrada Que porque le quitaron Un 9% Y porque están sacando Nuevas acciones Para venderlas Porque eso es Traicionarlo Eso es jugarle chueco Y es como empezarlo Y a destituir De hecho La salida de Liz on Man De SMTGM Pues al parecer La agencia Y la junta directiva La quiere desde hace mucho tiempo Pero pues el viejito Nada más no No se sale Es que ya agarró Ya hizo callo Ya hizo callo Ya supo como Ni estar comprometido Con la agencia Y únicamente Dedicarse a lo que le gusta Porque además Hay que Si hay algo Que no podemos negar Ni pasar por alto Dentro de la historia Del K-Pop Es la influencia Y la importancia Que tiene Liz on Man Dentro del K-Pop Eso nunca lo vamos a negar Que tenga pedos El viejito Con su agencia Y con su junta directiva Y con su propio sobrino Bendito Dios No es la Sony Imagínate que se anduviera Peleando con la Sony De Car Generation No hombre Me da algo Ay tan tranquila Que se ve mi Sony Pero también se ve Que es de armas tomar Si el viejito Tiene pedos Con la gente De su agencia Bueno con la gente De SMTGM Porque tan Tan su agencia Ahorita ya no es Porque ya vendió todo Ay porque eso vamos a llegar Porque se lo vendió A la High Corporation A la High Levels A la que maneja Los BTS A las New Jeans A los TXT La High Compró el otro 14% No hombre Ahorita Las fanáticas De SMTGM Yo cuando lo vi La verdad Siendo bien honesta Ya me ataque bien feo Porque lo último Que hubiera pasado Por mi mente Es que realmente La High Corporation Terminara metiendo Las manos En SMTGM Que ya después Que analice todo O sea ya que leí La noticia Y que me edite Conmigo misma Y que mi fanática Loca de SMTGM Que llevo dentro Se tranquilizo Dije Pues tiene lógica Porque llevan O sea persiguen Las mismas directrices Como que van por el mismo Camino cada una Por su lado Pero al final Buscan la misma cosa Ahora dirás Tu bueno Que tiene que ver High Corporation Porque se esta haciendo Tendencia Que tiene que ver BTS Acá Va a afectar algo Pues a BTS Y a TXT No A los otros grupos Maybe A los grupos De SMTGM Si Desafortunadamente O afortunadamente No se como ustedes Lo quieran ver Hay que Ser conscientes De los cambios La que esta presentando Cambios No es High Corporation High Corporation Unicamente Compró Y entonces Al ser High Corporation De los accionistas mayoritarios De SMTGM Ay no Yo hablé y hablé Hablé y hablé Y no se grabó Ay brú Que bárbaro Quien sabe hasta donde se cortó esta cosa Ya traigo la garganta bien inflamada Este Nada más lo que si les quiero Como volver a decir Es que les estaba yo contando Que ojalá no me disuelvan A las Girl Generation Que me la sigan promocionando Porque hay de la Hype Porque hay de la Hype Donde digan No todos los grupos antiguos Que ya ahorita Ya no están promocionando Les vamos a dar cortón Y cuenta nueva O que vayan a sacar A la Yuna De las O a la Tayon No 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 Eso si no lo hace La Hype Sabe Que la Tayon Mira patrona de SMTTM O sea los grandes dineros Ahí están A los exo tampoco No creo que me los disuelvan Ay no toco madera Para que no No disuelvan a ningún grupo Ni me saquen a ninguna La boa Que va a pasar Oye si va a haber Si va a haber grandes cambios Ya viéndolo bien Como cambios estructurales Porque además Muchos de estos artistas Si estaban muy pegados Con la Lison Man Porque pues la Lison Man Los hizo debutar La generación de niñas Pues que no fueron entrenadas Por este señor Y grandes de las canciones Fueron producidas Los exo Las boa Las red velvet Las spa También pero ya no tanto Ahora Que si esto significa Que vamos a ver Experimentar a sus grupos Con nueva propuesta musical Nuevos géneros Que de repente Las generación de niñas Me van a bailar una cumbia Si me van a regresar A las girl generation A promocionar Esta perfecto Estamos con usted Pero hay de usted señora Donde me la disuelvan Me tuerzo Donde me disuelvan A mis generación de niñas Lo que si me pregunto Es que va a pasar Con todo este metaverso Para empezar El universo de la sespa Para empezar Ahora No creo que vaya a haber Grandes cambios En temas de De no lanzamientos Porque la propuesta La propuesta que tiene Es lanzar 40 álbumes En Más que el año pasado De donde Y pues bueno hermanas Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificación Ya ni les dije esto Al principio Pero si les salió Algún anuncio En este video No sean culebras Veanlo completo No lo quiten Porque pues de ahí sale Para que yo les siga Grabando más videos Con el gran chisme coreano Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Listo señor productor Espero que si Se haya grabado Y no haya quedado Como la más estúpida